Buenas noches Nayadet, buenas noches Alfa Killer, buenas noches Miguel León, buenas noches aquí a todos los que van llegando. Por mientras vamos a mostrar por supuesto cómo va el ciclo de estudio. Buenas noches Francisca Fuentes, Miguel León ya lo saludé, buenas noches. Perfecto, Camila Antonia, buenas noches. Perfecto, aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben que se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy vamos en la sesión número 7 que habla sobre conducción en circunstancias especiales. En este caso, les recuerdo que hay muchas personas que ayer me comentaron que hoy día están, o ayer, estuvieron por primera vez en estas sesiones de estudio. Les recuerdo que las sesiones anteriores, por supuesto, están todas grabadas en su cuenta premium. Y si quiere usted, desde la próxima semana volvemos a iniciar desde la sesión número 1 para que se puedan integrar, por supuesto, o para que puedan completar las sesiones que les faltan. Muy bien, les recuerdo a todos y a todas, el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada, ojalá lean un capítulo al día. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que a veces no se comprenden en la lectura. Muy bien, este método de estudio es sumamente efectivo y por supuesto que les va a servir para, por supuesto, para poder rendir un buen examen teórico. Muy bien, comencemos entonces por acá. Buenas noches, por acá está Rodrigo Urria, por acá José Elías, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yasna, Jonathan Rojas, buenas noches. Perfecto, ahí sí, ya. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y por supuesto buscamos el capítulo que nos corresponde hoy día, conducción en circunstancias especiales, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo. Estableceremos las reglas básicas en conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos, y también vías iluminadas de forma deficiente, como pueden ser los túneles. Vamos a ver. En la oscuridad vamos a ver cuánto vemos con las luces, ya sea bajas o altas, ¿ok? En este caso con luces bajas, nosotros vemos ropas oscuras hasta 25 metros. Con ropas claras vemos, con luces bajas, perdón, vemos ropas claras hasta 60 metros. Y con luces bajas vemos ropas con reflectante hasta 125 metros. También podemos decir que con luces altas vemos ropas oscuras hasta 150 metros. También vemos ropas claras hasta 300 metros. Y ropas con reflectante las vemos con luces altas hasta 450 metros. Esto quiere decir claramente que con luces altas, por supuesto que vemos mucho más que con luces bajas. Pero tampoco podemos circular por la vida solamente con luces altas, ya que en este caso las luces altas por supuesto que molestan o interfieren en la conducción de los otros conductores. Por lo tanto, solamente se deben utilizar en lugares donde hay mucha oscuridad y por supuesto no entorpezca la conducción de los otros conductores. Ahí tenemos por supuesto un video explicativo. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? Como por ejemplo cuando entramos a un túnel, sí o sí hay que encenderlas. O cuando vamos, no sé, en un momento del día, no sé, es la tarde y está oscuro porque viene una tormenta. Claro, en esas circunstancias por supuesto que tenemos que llevar las luces encendidas. ¿Muy bien? Vamos a ver. Buenas noches, Cecilia. En zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, ¿qué quiere decir eso? Ahí estamos hablando específicamente de las autopistas. Usted siempre tiene que llevar las luces encendidas. Cuando lo adelantan, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento. Recuerde, no cambiar el color de las luces delanteras. Estas solamente deben ser blancas o amarillas. En ningún caso, yo he visto luces, no sé, fluorescentes, verdes, etcétera. Por supuesto que eso no está bajo la normativa legal. Es importante saber que cuando llevamos carga, siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo. Si lleva carga pesada en la parte posterior, podría variar la proyección de las luces. El volante se tiende a poner más liviano. Justamente es lo que vamos a hablar ahora, que es la conducción con carga. ¿Muy bien? La conducción con carga, dice así. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar. Encontrará que se la dea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar, claramente. Atención con esto que es pregunta de examen. Con una carga pesada en la parte posterior del automóvil, o sea, en la parte de atrás, ¿qué va a pasar con el volante o la dirección en este caso? Claramente, por lógica, la vamos a sentir mucho más liviana y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros. En vez de alumbrar hacia adelante, podríamos terminar alumbrando hacia arriba. Ahora, al contrario, bueno, dice acá un porta equipajes en el techo, un pequeño remolque, le va a permitir una distribución más uniforme de la carga. Ahora, al contrario, en este caso, en este caso, a ver dónde estaba, necesitará más espacio. Con una carga pesada en la parte delantera, o sea, adelante del vehículo, usted va a sentir, en este caso, que la dirección o el volante tiende a girar mucho menos o se siente mucho más pesado, ¿ok? Al contrario de cuando llevamos la carga atrás. Al poner carga al interior de su vehículo, no obstruye la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Lo que quiere decir, en el caso que usted tenga que emprender algún viaje y tenga que llevar carga al interior del vehículo, esta tiene que ir bien ajustada, porque en caso de una frenada de emergencia, toda la carga o lo que usted lleve puede salir disparado y, por supuesto, dañar a las personas. Muy bien. Buenas noches, María Sandra Cecilia. Consulta en el adelantamiento. Los dos vehículos pueden encender las luces altas, no, Cecilia. Recuerda que el adelantamiento es una maniobra que se realiza en calles de doble sentido de circulación. Y si yo voy a efectuar un adelantamiento y por el otro costado viene, en este caso, un vehículo, ya, y yo pongo las luces altas, claramente yo voy a escandilar a ese vehículo. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro del conductor? En el caso que no venga nadie adelante suyo, que usted no vaya a molestar a nadie y el sector donde usted va a efectuar la maniobra está muy oscuro, efectivamente yo puedo alumbrar el paso del otro conductor hasta que el otro conductor ya se pone delante mío o me adelanta. Cuando el conductor se pone delante mío, yo bajo inmediatamente las luces, pero todo tiene que ver, depende de la circunstancia, ya que no puedo, por supuesto, escandilar a los otros conductores. Frank. Buenas noches, mañana me toca prueba en Peñalolén. Que te vaya súper bien, Frank. Mucho, mucho ánimo. ¿Cuál sería un ejemplo de carga delantera? La carga delantera, en este caso, es cuando la, Nicole, es cuando la carga, por ejemplo, en el techo del vehículo no está bien equilibrada y se sitúa mayor peso más adelante del vehículo. A eso se refiere, ¿ya? Entonces no hay un equilibrio en cómo tú pusiste la carga. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesitan más aire o quizás deban ser de mayor tamaño. consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió. Siempre controle. A ver, en este caso, si usted tiene que hacer un viaje largo y tiene que sobrecargar su vehículo y además llevar muchos pasajeros, tiene que revisar los neumáticos y tiene que ver o tiene que saber que tiene que poner más aire. Y si es mucha la carga, por supuesto, revisarlo con un especialista que le puede decir, en este caso, si es recomendable cambiar, en este caso, los neumáticos. Siempre controle las sujeciones de la parrilla. Procure que la carga no se pueda desplazar al frenar, girar o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre una carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. Si usted va a llevar carga en el techo y va a cubrir todo el equipaje con una lona, tenga presente que esa lona, al momento de transitar, se infla si es que no va bien ajustada. Lo que puede provocar, por supuesto, esto puede afectar la aerodinámica del vehículo y también va a sonar mucho. Por lo tanto, va a ser bastante incómodo para el conductor. Y, por supuesto, no sobrecargue la parrilla, tenga consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Vámonos a la conducción con remolque. Fíjese que la licencia de conducir clase B nos permite conducir un automóvil con remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el peso del vehículo más el remolque no tienen que superar los 3.500 kilogramos. Atención que es pregunta de examen. Recuerde que al conducir remolques debe instalar espejos adicionales. Es importante que cuando conduzca remolques con capacidad de carga superior a 750 kilogramos, estos deben llevar frenos de inercia. Estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además hay que agregar un freno de emergencia en caso que el remolque se desprenda del vehículo. O sea, en resumen, si su remolque pesa más de 750 kilogramos, hay que tener dos tipos de frenos adicionales. El freno de inercia que frena con el mismo peso del vehículo y también el freno de emergencia. Es importante revisar el enganche del remolque por supuesto antes de ocupar. Recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear, no debe acelerar hasta recuperar la estabilidad. Vamos a ver. Buenas noches, Cristina. Antes de comenzar a conducir con un remolque, recuerde siempre que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta. ¿Qué es la esfera? Es donde se engancha el remolque, ¿ok? Con el vehículo. Incluso también se le llama coco, ¿ok? Ahí uno, por supuesto, se engancha a este remolque. Tenemos que revisar que el remolque vaya bien enganchado, que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas, que todas las luces funcionen y estén limpias, que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto, ya que solamente se pone al momento de instalarse, ¿ok? Por eso se llama freno de estacionamiento, que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas, que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados, y que todo el sistema de frenos funcione correctamente. ¿Qué bien? Perfecto. Buenas noches, Pilar. Bienvenida. Ya ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos vamos a otra circunstancia especial, que es la conducción en autopistas. ¿Qué pasa en las autopistas? Fíjese. En las autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente, es importante que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. En este caso, claramente dice acá, hay que pensar más rápido. Usted tiene que estar atento. Por lo tanto, también tenemos que tener seguridad en la maniobra que vamos a realizar. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada y que tenga la presión correcta, los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio. 2. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. 3. Siempre planifique su viaje y sepa dónde va a entrar y salir de la autopista. En ningún caso utilice una autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. O también puede ser que uno no esté preparado para alcanzar altas velocidades. Efectivamente, yo no puedo circular por la autopista si es que no estoy preparado para poder ejecutar maniobras a altas velocidades. Conducir en una autopista, fíjese que no es difícil. Es bastante fácil, ¿ya? Pero tenemos que tener seguridad en todo lo que hacemos. No podemos equivocarnos en este caso. Muy bien, ya que una maniobra mal ejecutada efectivamente puede ser bastante riesgosa. Muy bien. Siempre recuerde al tomar la autopista. Al ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración. Usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista ya hasta que se produzca una brecha entre vehículos. que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que se produzca. ¿Qué es la brecha segura? En este caso, cuando uno ingresa a una autopista, hay una pista lateral que está al costado de la autopista que se llama pista de aceleración. Esa pista te permite tomar velocidad e incorporarte a la autopista. Pero hay veces en las cuales hay tanto tránsito vehicular que la pista de aceleración se te puede acabar. ¿Qué hago en ese momento? Se me acabó la pista de aceleración y todavía no puedo ingresar a la autopista. En ese momento, solamente debo detenerme y esperar que se abra este espacio seguro. Usa los espejos para asegurarse y corrobore volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha al tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. En las autopistas, el peaje por utilizarlas no se paga de manera convencional, sino que existe un sistema de cobro electrónico. Recuerden que existe el tag. Así la cuenta va a llegar a su domicilio o también usted la puede pagar por internet, como se dice. Usted no debe ingresar a la autopista en la que opere dicho sistema de peajes si su vehículo no cuenta con este dispositivo especial o televía o con otro sistema complementario de viaje. Muy bien. También nos dice acá para ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración. Y para salir de la autopista existe otra pista que se llama pista de desaceleración. Afortunadamente las autopistas en nuestro país están súper bien señalizadas. Por lo tanto, uno sabe perfectamente cuántos metros le faltan para poder salir a la siguiente salida. ¿Ya? En este caso. Y uno se va, por supuesto, poniendo al lado derecho y comienzas a tomar una pista de desaceleración que su objetivo es que comiences a bajar la velocidad para poder incorporarte finalmente a la caletera. ¿Efecto? Eso es. Vámonos ahora a la conducción con... Por aquí está. Vamos a la conducción en condiciones climáticas adversas. Vamos a ver. Y aquí tiene que ver con lo que estábamos, Santiago, la lluvia que tuvimos el otro día. ¿Verdad? Vámonos a la conducción con lluvia. Cuando comienza a llover siempre las primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el polvo y aceite que pueda haber en la carretera. Ojo, por eso es importante cuando comienza a llover lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad ya que el primer... El polvo que es el polvillo más el agua hace que por supuesto el pavimento esté bastante resbaladizo. Recuerde tener neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener buena adherencia. Para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realizará de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. Fíjese en este caso si su vehículo ha estado expuesto al agua por mucho tiempo ya sea una tormenta una lluvia y usted tiene que después subirse al vehículo para conducir antes de comenzar la conducción o antes de hacer andar el vehículo se pisa el freno se pisa y suelta el freno varias veces. ¿Por qué? Para poder secar en este caso el freno. Es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos el doble. Muy bien recuerden que por supuesto la distancia de frenado puede ser mayor. Buenas noches Edith bienvenida. El aquaplaning o hidroplaning es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad. lo que quiere decir que si tú vas a exceso de velocidad y pasas por un charco de agua no vas a permitir que el neumático se adhiera correctamente al pavimento y esto puede provocar el patinazo del vehículo. Muy bien y eso se le llama aquaplan. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Siempre compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden porque al mojarse pierden eficacia y hay que secarlos. Para ello sin ánimo de frenar pise ligera y suavemente y en forma repetida el pedal del freno efecto bombeo tal como lo estábamos mencionando ¿verdad? Siempre cuando esté lloviendo frene con suavidad y progresivamente a pedaladas cortas no de manera brusca porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y el vehículo se deslizaría sobre ellas como si fueran patines este efecto no se produce cuando el vehículo cuenta con frenos ABS les recuerdo que los frenos ABS son los frenos antibloqueo fíjese que aquí no aparece pero yo creo que un un a ver algo súper importante cuando está lloviendo ya que esto no aparece en el libro del conductor pero después uno lo aprende después de mucho tiempo de conducir el otro día durante esta semana para los que estábamos en Santiago tuvimos la experiencia de vivir una lluvia muy intensa ¿ya? y justamente tuvimos que en mi caso yo tuve que salir a trabajar tuve que salir en vehículo tuve que de alguna forma seguir mi vida me tocó conducir de verdad en verdaderos ríos me tocó me tocó conducir meterme a verdaderos lagos para poder avanzar ¿ya? pero fíjese que para mí lo primordial de repente yo veía que había tanta agua y decía efectivamente el lugar es que es mejor no pasar pero cuando tú ves que tienes que pasar igual lo primordial es mantener la calma ¿ya? sin desesperarse y tratar de conducir tranquilo o tranquila no se apure no importa que llegue tarde pero conduzca lento conduzca tranquilo tranquila trate de no tirarle agua a los demás ya hay suficiente agua para poder dañar a más personas ya tratemos en lo posible de mantener la calma ¿ya? eso es primordial sobre todo cuando hay mucha mucha lluvia ¿ok? son circunstancias en el vehículo se daña con la antiedad de agua que se queda Emilia el vehículo se daña con el agua que se queda ¿y qué marcha hay que tener cuando estoy adentro del agua por si así decirlo Rodrigo mira siempre me tocó meterme bueno en varios lugares con mucha agua ya todo depende mucho del vehículo también ya hay vehículos que son bastante bajitos que es súper fácil que el agua entre al tubo de escape y así generalmente llega el motor y el vehículo se ahogue y no quiere partir más ¿ok? siempre hay vehículos bastante bajitos como decía en este caso mi vehículo es más alto ¿ya? y cuando te toca enfrentar una posa de agua que tú ves que es peligrosa siempre hay que pasar esa posa de agua pero siempre en primera y nunca parar en primera acelerando al máximo cosa que el tubo de escape tire harto harta agua hacia afuera que el agua no entra al tubo de escape y nunca detenerse te detuviste y te quedaste ¿ok? en ese caso es lo que tenemos que hacer es una de las técnicas para poder enfrentar en este caso pasadas con mucha mucha agua ¿ok? siempre en primera y nunca detenerse ese es el consejo y pasea en algún momento vi el agua pero aquí arriba mío vi el agua cerquita perfecto entonces ¿qué más estábamos diciendo? frene con suavidad y progresivamente a pedaladas cortas no de manera brusca ya lo dijimos aumente su distancia del vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de mayor espacio para detenerse su distancia de frenado será al menos el doble a la que serían condiciones normales ¿muy bien? siempre reduzca la velocidad como ya les decía anteriormente es una recomendación especialmente importante cuando se aproxima una curva a tramos con capas de agua charcos o bajas caídas para paliar la disminución con adherencia la disminución de la adherencia de los neumáticos ¿muy bien? perfecto saludando a los peces me dice Nicole claramente que sí Nicole gracias Antoni acá en el en el sur por allá María Sandra llueve fuerte ¿no? claramente sí perfecto aquí tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos ahora a la nieve muy bien ¿qué tenemos que hacer para la conducción con nieve? fíjese que los primeros copos de agua al igual que las primeras gotas de agua son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite es importante siempre manejar en cámara lenta siempre ¿qué quiere decir esto? manejar lento y a una velocidad constante siempre utilice la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha y cuando entre a una curva evite pisar el freno ¿por qué la marcha más alta? ¿a qué se refiere con esto? si me dice el libro del conductor que tengo que conducir lento puedo ir conduciendo una velocidad constante ¿qué significa velocidad constante? que nunca sube y baja que siempre te mantienes a una velocidad constante por ejemplo de 30 kilómetros por hora te mantienes a esa velocidad 40 kilómetros por hora te mantienes a esa velocidad y de alguna forma tienes que poner el cambio más alto que lógicamente tu vehículo te permita emplear por ejemplo no puedo ir en quinta con tercera claramente que no pero sí puedo ir en tercera si voy a 30 kilómetros por hora eso quería decir si voy a 30 kilómetros por hora no puedo ir en quinta pero sí podría ir en tercera ya si voy a 40 50 kilómetros por hora quizás me acepta un cambio más alto ¿ok? pero en ese caso ¿para qué sirve eso? principalmente tan simple como para evitar que las ruedas patinen eso es todo cuando sea de noche no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz de la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado use también las luces antiniebla cuando conduzca con nieve ¿qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos? primero como norma general cuando haya nieve conduzca lentamente como ya dijimos de forma suave en cámara lenta sin movimientos bruscos en la dirección en los cambios etcétera frenos acelerador en braille palanca de cambio sin dirección utilícelos con máxima delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad respecto del vehículo que va adelante recuerde que en este caso como el pavimento está con nieve podría ser mayor la distancia de frenado utilice cadenas a veces la parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se alojan en los tapabarros retírela las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por los otros vehículos con cuidado de no dañar las partes delanteras del suyo con los montículos centrales justamente siga las huellas de alguna forma eso también nos sirve para poder seguir el camino o las huellas en la nieve procure no adelantar recuerde que en esta circunstancia tenemos que conducir lentos y tranquilos suba pendiente si me toca subir una pendiente hágalo lento ya velocidad sostenida que significa eso constante nunca detenerse siempre manteniendo la velocidad porque hay que tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas y si el vehículo se detiene le va a ser muy difícil reanudar la marcha use la marcha atención con esto más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear ok ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen también evite los cambios de marcha descienda las pendientes al revés me toca bajar ¿qué tengo que hacer? descienda las pendientes lentamente a velocidad muy moderada y en una marcha baja si la pendiente es muy inclinada pongo primera pongo segunda ok en un cambio bajo frene con el motor usando los frenos lo imprescindible se puede decir frenar con el motor frenar de alguna forma con el vuelito también yendo cuando uno frena con el motor es cuando uno va bajando los cambios para hacer que el vehículo vaya frenando por sí solo a eso se refiere con mucha suavidad y anticipación para evitar patinazos al entrar a una curva hágalo una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección en este caso cuando haya una curva evite frenar y por supuesto mantenga una velocidad constante y una velocidad baja tal como nos ha dicho en todo momento en este caso el libro del conductor nos vamos a la conducción con hielo el hielo reduce e incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿dónde y cuándo es más probable que la calzada esté más resbaladiza? en los días fríos y húmedos en las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular las partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio que tiene que tener en cuenta ojo y esto también pasa con la lluvia con el agua imagínate vamos a ponernos en una situación de lluvia de agua tú vas conduciendo y sientes que el volante está muy ligero eso significa que estás perdiendo el control del vehículo por lo tanto el libro del conductor nos dice porque esto es pregunta de examen ¿qué tengo que hacer? primero frenar o de alguna forma dejar de acelerar y fíjese que lo primero que tenemos que hacer es dejar de acelerar y después comienzo a frenar entonces en este caso cuando siento la dirección liviana ya sea con hielo o con lluvia lo primero que tengo que hacer es dejar de acelerar también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente ¿qué medidas debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos con hielo? vamos a ver fíjese que todo lo que hablamos en el caso de la nieve también es aplicable para la conducción con hielo lo que significa que si con nieve nos dijeron que tenemos que conducir a una velocidad baja y constante claramente con hielo también es igual hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado atención con esto pregunta de examen la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal lo que se impone es circular con una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar constantemente como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que le permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan a conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas muy bien vámonos ahora a la conducción con niebla Nicole ¿qué pasaría si solo se usan los frenos? ¿en qué circunstancia Nicole? ¿a qué te refieres? ¿en qué momento? ¿en qué momento? fíjate que en la nieve ¿qué pasaría si solo se usan los frenos en la nieve? bueno en la nieve se nos dice que tratemos en lo posible de ir a una velocidad constante a una velocidad baja y tratemos de ir frenando con el motor eso es lo que nos dicen en nieve que tratemos de ocupar los frenos lo más suave que se pueda lo más progresivamente que se pueda evitemos frenar de manera brusca o realizar frenadas de emergencia ya que eso puede provocar también el patinazo de las ruedas muy bien no sé si eso era lo que te refieres o era tu pregunta vámonos a la niebla poniéndolas fíjese que la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover en este caso recuerde que la niebla es agua es agua en suspensión por lo tanto claramente el pavimento también está mojado la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver muy bien ¿qué medidas tenemos que adoptar para conducir con niebla? primero todo lo que expusimos anteriormente para referirnos a la lluvia y la nieve puede ser aplicable en casos de niebla además debe recalcar que si es importante ver también lo que es lo lo es el que sea oportunamente visto por los demás conductores así como yo tengo que ver también tengo que ser visto por otros siempre mantenga sus luces bajas ya que al proyectarse al suelo se ve más y mejor no conviene usar las luces altas ya que si usted las proyecta va a ver una verdadera pared blanca igual que con la nieve si su vehículo cuenta con focos neblineros enciéndalos si las luces de niebla trasera son las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan por atrás aumente la distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante así va a tener más espacio para reaccionar ante cualquier frenada o situación peligrosa siempre reduzca la velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos sino que especialmente para poder detener su vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante en cualquier tipo de situación no adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante ponga especial atención a las demarcaciones recuerde que cuando hablamos de demarcaciones estamos hablando de todas las líneas que están pintadas en el piso las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le van a ser de gran ayuda a la tra para saber qué trayectoria tengo que seguir si es peligrosa la conducción con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros y por último llegamos al bien vamos a ver la gente que vive en el sur de Chile puede hablar hablarnos sobre esto la verdad que lamentablemente hace poco vimos un que era un que fue que finalmente fue como un tornado lo que pasó en una no recuerdo la región pero de alguna forma efectivamente hay lugares en los cuales pasan muchos vientos fuertes ok principalmente como ya decía en el sur de Chile el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o el volcamiento del vehículo qué medidas tengo que adoptar siempre reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor y atención con esto corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello tiene que sujetar el volante con mucha firmeza y girarlo contra el viento ok esa es la técnica que hay que usar girarlo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos ¿están bien? perfecto queridos estudiantes por hoy hemos llegado a este al final de este resumen de este capítulo tenemos aquí la normativa legal que como les decía ayer en este caso la normativa legal solamente es para que ustedes sepan de dónde vienen las leyes que sustentan este capítulo pero no es necesario que la lean tenemos un vídeo de apoyo acá del profesor Marcelo uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test y por supuesto tenemos el test de la unidad si usted quiere reforzar esta unidad por supuesto que puede visualizar el vídeo que tenemos disponible para usted antes que terminemos la clase voy a hacer algunas preguntas que ustedes me responden en el chat la respuesta que consideran que es correcta vamos a ver primera pregunta vamos a ver si en una carretera usa luces altas verá un peatón con a ropa oscura 25 metros ropa clara 65 metros ropa con reflectante 125 metros b ropa oscura 150 metros ropa clara 300 metros ropa con reflectante 450 metros c da lo mismo el color de la ropa muy bien ustedes me dicen que es la letra b y yo me voy a la letra p y eso es correcto muy bien siguiente pregunta cuando hay nieve en la carretera lo mejor es conducir manteniéndonos en la marcha más alta posible ¿por qué esto es así? para que el patinaje de las ruedas no haga que el motor funcione demasiado rápido b para producir rápidamente perdón para reducir rápidamente la velocidad al frenar c para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen y d para ayudar a evitar que las ruedas patinen ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver la mayoría de ustedes me marca la letra d y yo también y vamos a ver y eso es correcto para ayudar a evitar que las ruedas patinen la pista de aceleración de una autopista un conductor logra igualar la velocidad de su vehículo con los que circulan por la pista derecha pero no logra que le cedan el espacio necesario y prudente para ingresar su vehículo ¿qué debe hacer? a acelerar tocar la bocina y saltarse de inmediato la segunda pista b tocar la bocina e ingresar en la pista derecha ocupando la distancia de separación de seguridad entre los vehículos c seguir por la pista de aceleración disminuir su velocidad y detenerse al final si es necesario muy bien letra c y eso es correcto muy bien siguiente pregunta cuando la calzada está con hielo la distancia de frenado puede ser a 10 veces la distancia normal b 2 veces la distancia normal c 7 veces la distancia normal b 5 veces la distancia normal muy bien ustedes me dicen que es la letra a 10 veces en la distancia normal y eso es correcto siguiente pregunta un conductor transita bajo mucha lluvia y repentinamente siente la dirección muy liviana que debería hacer nuevamente para tener el control del vehículo a guiar el vehículo a la parte más seca de la calzada b cambiar rápidamente a una marcha baja c soltar el acelerador del vehículo muy bien letra c soltar el acelerador del vehículo y eso es correctísimo excelente felicitaciones quienes tuvieron por supuesto todas sus respuestas correctas de este capítulo muy bien hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que mañana nos vamos con el tema de conducción eficiente mañana el tema es bastante cortito así que es un tema fácil de comprender es un pequeño respiro que nos da el libro del conductor así que seguimos estudiando mañana a las 21 horas ok que estén súper bien que mañana tengan un excelente día y que gane Chile pues vamos a ver cómo nos va ahora ya ya que estén súper súper bien buenas noches que les vaya bien deséeme suerte por acá Matías que te vaya increíble Matías que les vaya bien a todas las personas que dan su examen el día de mañana que les vaya súper 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 bien y espero que después nos cuenten cómo les va ok que estén súper bien vamos Chile me dicen por acá Rodrigo que estén súper bien hasta mañana a las 21 horas chao chao qué chau qué 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 Gracias por ver el video.